Una charla de nuevas tecnologías en equipos de trituración del grupo Aztec. Se está realizando con Target y Sighted Vivas, Regional Busy Blind Manager, y se vino especialmente de Chile con esta charla. Así es, estamos buscando traer toda la nueva tecnología de las fábricas de Aztec Industries a este país a través de nuestro socio comercial Target. ¿Cuáles son las principales novedades que están presentando? Todas las novedades que tenemos es hablar de la nueva tecnología en los sistemas de chancado, clasificación, lavado de material, y acercarles las nuevas tecnologías que han surgido en esta tendencia global que tenemos en el sistema de procesamiento de rocas. Siempre vienen con novedades en este mundo tan competitivo últimamente. Así es, presentar nuestro nuevo cono de la serie Titan de Tellsmith. Es un cono con una nueva tecnología en los rodamientos. Utilizamos una tecnología de sistema hidrodinámico con una capa de una película de aceite que mejora mucho la eficiencia de nuestros equipos y genera muchos más ingresos al final en el bolsillo del constructor. Nada más de lo que están aprendiendo las personas que están aquí en la charla, la teleaudiencia de máquinas y construcciones, ¿qué le puede ampliar usted sobre este comité? Bueno, en realidad los invitamos a descubrir esta nueva tecnología, acercarse a nuestro proveedor, a Target, haciendo este tipo de consultas para recibir una charla que le puedan acercar la tecnología hasta sus constructoras, hasta el sitio, y que puedan explorar las ventajas de utilizar equipo Aztec con la nueva tecnología en todos los ámbitos de sus obras. ¿Para qué usos principalmente? Chancado de material de roca para la fabricación de gravas, arenas, bases, subbases, materiales para producir asfalto y última tecnología en el tema de concreto también. ¿En un momento donde todo eso se tiene para utilizar bastante en Paraguay? Claro, hemos escuchado de la nueva tendencia que hay en el país con todos estos nuevos proyectos y todo este desarrollo de infraestructura en el país. Es un mercado muy interesante para nosotros y lo que queremos es que todos los usuarios gocen de los beneficios de los equipos de Aztec. El ingeniero Elias Macías de Tell Smith vino de Wisconsin, de Estados Unidos, para esta charla que organiza el grupo Aztec con Target. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Un gusto estar aquí con ustedes. Pero cuéntenos detalles, por favor, de esta charla que estuvo dictando. Bueno, el principal propósito que venimos de parte de Aztec, de Tell Smith, de Color Pioneer, yo específicamente vengo de Tell Smith, con el propósito de enseñar y de encargar los nuevos proyectos, las nuevas tecnologías, la tecnología más alta que tenemos y enseñarle a los clientes aquí en Paraguay todas las opciones que manejamos y todas las nuevas tecnologías que tenemos y seguimos progresando. Los profesionales tienen que estar siempre bien actualizados. Siempre bien actualizados. Entonces, lo que yo me encargo es, soy de los proyectos de México, Centroamérica y Sudamérica y también soy ingeniero en aplicaciones. Entonces, siempre estamos actualizando, trabajando con los clientes de cada región para ver qué es lo que necesitan, para ver cómo podemos mejorar las opciones que ofrecemos con la más alta tecnología, obviamente. ¿Cómo está Aztec en la región? Aztec ha estado bastante bien y va mejor cada año. Estamos impulsando este año y el próximo año vamos a entrar bastante fuertes en esta región, especialmente en esta región donde no tenemos tanta presencia como en otras aquí en Paraguay, pero por eso estamos haciendo este evento, para mejorar la presencia en esta región y también lo mismo que estamos haciendo aquí lo estamos haciendo en toda Sudamérica, México, Centroamérica. Aprovechando con todo el trabajo y la logística que ofrece Target. Así es, hemos seleccionado a Target, así como en otros países seleccionamos a nuestros representantes, a nuestros dealers, los escogemos basado en la capacidad y en su personal. Entonces, Target tiene bastante capacidad para ofrecer los productos de Aztec y es por eso que estamos trabajando directamente con ellos.